En shock continuamos. Aquí estamos en la tertulia de Canal 10 Televisión. Abrimos segundo bloque, tiempo de análisis y de opinión con nuestro equipo titular. Les decía que estoy en shock todavía con todo lo que nos había contado el abogado Felipe Campos. Pásense por nuestro canal de YouTube y revisen la entrevista, que está muy bien. El abogado hace afirmaciones que nosotros convertimos en interrogantes, cuestiones que habrá que resolver. Y es el momento de que nosotros fiscalicemos lo que han hecho los que nos representan durante todo este tiempo. Que eso es la democracia. Y, bueno, hablábamos de censura antes también y todo eso. A nosotros, mientras nos dejen, vamos a intentar seguir siendo del 10 y contarles todo lo que podamos contarles, ¿vale? A pesar de los burrofaxes. Bueno, en fin, esta es una quedadita que ustedes saben que tenemos. Está con nosotros equipo, me encanta el equipo que tenemos hoy para debatir muchos asuntos. Yo les he puesto un montón de temas, a ver con los que nos quedamos. A mi derecha, a la izquierda en sus pantallas, que como hablábamos antes, la vida es justo lo contrario de lo que parece a veces. Saida González, portavoz del PP en el Cabildo Incelare de Tenerife. Bienvenida a tu casa. Muy buenas. Encantada de estar aquí y, además, con mi tertuliano de radio, en Radio Sanadu con Valentín. Y, bueno, pues hoy, en directo, lo que normalmente hacemos vía indirecta. Ustedes no saben lo que largan en el Despierta Tenerife cada martes, a partir de las 8 en punto de la mañana. Que a veces se me va el programa solo con la tertulia, imagínate. Pero bien, ellos me aguantan. Saida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Plano que pasa por mí, porque tenemos, bueno, cosas de tal. Vamos a saludar a Valentín Correa, que es el coordinador de Nueva Canarias en la isla de Tenerife, que efectivamente es el compañero de tertulia de Saida en el Despierta Tenerife. Valentín, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias. Magníficamente bien, como siempre. Gracias por la invitación y un placer. Y, además, tempranito, o sea, alargamos y tempranito para ya tener el día, ya tener el día preparado. Con los ojitos así, pa, abiertos. Que, por cierto, además, estamos de enhorabuena que ya se nos escucha en FM Legal en el Norte, 92.1. Eso es para que cojan recortes otros. 92.1 Tenerife Norte y Sanadur Radio, 103.6 Tenerife Sur. Y en internet www.sanadurradiotenerife.com. Y en las redes y todas esas cosas. Bueno, que de lunes a viernes de 8 a 10 en Sanadur Radio despierte Tenerife y luego viene DJ Yermes y toda la gente que pasa porque pasan más cosas en Sanadur Radio. En fin. Vamos a saludar a... No es mi prima, aunque podría serlo porque compartimos apellidos. Saludamos a Cori Yane, consejera de Policía Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Cori, bienvenida a tu casa que llevamos unas cuantas semanas sin verde, ¿eh? Sí. Bueno, saludarles a todas las personas que nos están viendo. Y, bueno, yo encantada de poder estar aquí compartiendo con ustedes este ratito. Qué bueno, ¿eh? Que parece que promete con lo que se te está escuchando. Voy a tener yo que ir a ese YouTube también. para mirar y, bueno, pues saludar también a tanto a Saida como a Valentín, que siempre es muy enriquecedor escuchar sus opiniones. Exacto. A mí me gusta además cómo analizan ustedes y el tonito que le damos al programa. Pero es verdad, tienes razón, Cori, es un ejercicio ir al YouTube y escuchar a alguien que te dice todo lo contrario de lo que estás acostumbrado a escuchar durante los dos últimos años, ¿no? Porque eso hace que el cerebro haga clic y se nos despierte de espíritu crítico. Que eso siempre está bien, ¿verdad? Sí, efectivamente. Exacto. Bueno, pues vamos allá con los temas. Bueno, ¿qué les vamos a contar nosotros? Esta tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte sobre Ucrania. Pues nada, que esto es una bestialidad, que es un horror, que es una caca de la vaca, que, en fin, yo creo que queda como sin importancia todo lo que podemos decir al lado de las imágenes que hemos visto estos últimos días, ¿no? Hay muchos hijos de Putin en este globo terráqueo y nosotros tenemos que empezar a despertar porque, si no, el precio lo pagamos nosotros con nuestra vida. Bueno, independientemente de toda esta cuestión humana, esto tiene efectos sobre la economía de todos nosotros que, al final, afecta nuestra vida diaria. Ahí tenemos una inflación galopante a la que se suma todo esto. Bueno, hemos sabido también que ya hay efectos sobre los suministros del archipiélago, aparte del encarecimiento de los combustibles y de la electricidad y todo esto, está empezando a verse un encarecimiento tremendo para adquirir los granos, bueno, para hacer los animales, el millo, el trigo, la cebada. Estos días empiezan a contarnos ya y nosotros hemos podido ver alguna imagen que la población, bueno, nos estamos volviendo locos en los supermercados y si en la pandemia comprábamos papel higiénico, ahora se nos ha ido la pinza con la pasta y las harinas, ¿verdad? Desabastecidos los supermercados durante esta semana. Zahida, Ucrania, Canarias, ¿qué le decimos a nuestra gente y a los ucranianos que están allí en esta isla y a los rusos que están en esta isla? A ver, es una situación terriblemente complicada, terriblemente dramática para no solo los ucranianos que se han quedado aquí aislados y que, bueno, Tenerife saltaba la noticia que son 170 personas de las cuales 20 han tenido que ser alojadas en hoteles porque, lógicamente, no tienen dónde ir ni se sabe a ciencia cierta si van a poder volver a sus países de origen. Bueno, los miles y miles de personas que están cada día saliendo por la frontera huyendo de ese terror. Dos millones de desplazados y va a aumentar esto de una manera significativa. Un terror que, desgraciadamente, también va increchendo y lo hemos visto en las imágenes de ese hospital materno infantil. Bueno, pues las consecuencias y las circunstancias de esos hombardeos. Estamos asistiendo a unas medidas de la Unión Europea que tienen que ser mucho más ágiles, mucho más rápidas. Porque está claro que el secreto no está en meternos en una guerra a nivel mundial. Eso todo el mundo lo tiene claro. Pero sí que tiene que ser lo suficientemente costoso para Rusia para que sea su propio pueblo el que se le vuelva en contra. Y eso es lo que está intentándose a través de la Unión Europea. Y que a eso Putin lo tiene claro y está legislando con esto de la censura, lo que ellos denominan fake news y las verdades absolutas de una parte. Claro, pero en cualquier caso es algo tan complicado porque es un país tan grande como Rusia. Rusia puede autogestionarse a sí mismo. Pero cuando ya estamos hablando de que las clases dirigentes, las clases dominantes y los poderes económicos pierdan su capacidad económica y queden bloqueados, es cuando puede haber un cambio en el gobierno. ¿Se habla de esa posibilidad? ¿De un posible golpe de Estado? Bueno, si se dan las circunstancias económicas suficientes para que los poderes en la sombra rusos tengan que movilizarse para no perder sus intereses económicos en el resto del mundo, y eso es lo que está pasando, que el resto del mundo poco a poco se va cerrando, es el único mecanismo aparte de los ciberataques, que tanto hay una… ¿El Cabildo ha atacado esta semana? Bueno, Rusia está siendo atacada por los piratas informáticos, por piratas que forman parte de la red anónimo. Nuestros son globales. Y en un mundo donde la informática y el mundo informático es lo que nos mueve a todos, un apagón informático, movimientos económicos derivados de ataques cibernéticos, puede que se convierta en un mecanismo, otro mecanismo que pueda coadyuvar a que esta situación de guerra finalice. Después me dicen a mí del fin del efectivo, por aquí… ¿Eh? ¿Por aquí? Al final, hoy en día… ¿Qué le está pasando a la población en Ucrania? Pero todos y cada uno de nosotros… ¿Difficultades de acceso al efectivo, que es lo que te da la libertad para poder moverte? Pero hoy en día todos y cada uno de nosotros somos unos y ceros, ya lo somos. Entonces, bueno, pues una modificación en esos unos y ceros es terrible, ¿no? Porque te pueden cancelar tranquilamente, ¿eh? Puedes desaparecer. Exacto. Y además pueden, que eso pasa también un montón, pueden meterte cositas en tus dispositivos y todas esas cosas. Tremendo. Vamos a pedirle valoración a Valentín, Valentín Ucrania, Canarias, problemas de desabastecimiento a nivel mundial, pánico entre la población dinerfeña acudiendo al supermercado a comprar espaguetis y harinas, se nos va la pinza con esto, ¿no? Yo creo que tiene que haber todavía papel higiénico del 2020 acumulado en muchas casas, ¿no? Seguramente, claro. Vamos a ver. Lo primero que yo creo que hay que recordar es que estamos ante el peor escenario después de la Segunda Guerra Mundial para Europa, con un escenario bélico y humanitario sin precedentes. O sea, estamos hablando que en la primera semana del conflicto, de la invasión de este autócrata que es Putin, que ha decidido de una forma unilateral no solo saltarse los procesos... Ser un hijo de Putin, nunca mejor dicho. No solo saltarse los procesos de diálogo que se pudieran haber abierto y que se han intentado abrir por la comunidad internacional, sino que ha invadido la soberanía de un país, el derecho internacional se lo ha saltado a la torera y ha desplazado, ha hecho que dos millones de personas en la primera semana se desplazaran desde la frontera de Ucrania a los países limítrofes. Estamos hablando que la población de Canarias, que son dos millones de personas, para situarnos en un contexto como si todos los que vivimos en este territorio nos tuviéramos que desplazar en una semana a irnos a otro país para dimensionar el drama humano, el futuro de una sociedad de mujeres y hombres, de una infancia que ahora mismo está en grave riesgo. Eso por delante, porque es lo que, además, Europa tiene que, y el resto de las naciones tienen que atender con urgencia el drama humanitario, y yo creo que en ese sentido se está actuando de una forma correcta, pero es verdad que también hay otras consecuencias que no son tan directas, sino más indirectas, como comentabas, que es el efecto sobre la economía, o la hiperinflación que hay ahora mismo en los mercados, y sobre todo la especulación, los mercados especulativos, y sobre todo en el campo de la energía con el petróleo y el gas. Recordemos que Rusia es, si no me equivoco, el tercer suministrador de hidrocarburos, de petróleo a España, y Ucrania es el segundo suministrador de cereales, con lo cual, en esos dos campos de la economía estamos teniendo una hiperinflación y una especulación. El gran problema de ahora mismo no es la falta de abastecimiento, sino la especulación de los mercados, es decir, quien tiene los insumos, ahora mismo tiene el poder. Es decir, juegan con los precios de mercado, estamos viendo que la luz ahora mismo está, el megabastro, a 500 euros. O sea, Europa tiene que intervenir. Lo de este martes fue tremendo. No, no, y además esto va a requerir una intervención por parte de Europa, porque además tendrá que ser la Comisión Europea quien determine esto. El sistema falla. Hay que intervenir el mercado energético, no queda otra. El sistema por el que se regula todo falla. No, y porque la especulación no puede estar dominando un mercado de que depende toda la economía. La liberalización no es eso. Es europea. No, no, claro, claro. Entonces, ahora mismo Europa está en la obligación y eso no lo puede hacer ni Canarias de forma autónoma ni los estados. Tiene que hacerlo la Comisión Europea, tendrán que reunir, creo que se van a reunir y van a determinar si se intervienen los mercados, porque una de las cosas que tienen que hacer es sacar el gas de la ecuación de la factura de la luz. Exacto. O sea, mientras el gas siga siendo el elemento predominante que establece el precio de la factura de la luz, estaremos pagando, como ahora creo que estaba, no sé si ayer había 500 euros en megavatios. Exacto. Si no, estuvo entre 600 y 800. Eso es un disparate inasumible y eso no se consigue. Además, he oído de todo, bajando impuestos. Eso no se puede hacer así, porque cuando tú bajas impuestos en un mercado especulativo, lo que vas a lograr es enriquecer más al especulador. ¿Que va a mantener el precio? Hace seis meses se hizo, mira, hace seis meses se hizo, se bajó el IVA del 21 al 10% y al día siguiente el precio de la luz era el mismo. Y o sea, al final, el especulador es quien está absorbiendo el mercado y la especulación es quien está, la superinflación es la que está absorbiendo ese diferencial. Entendemos ahora el movimiento de Europa de hace poco tiempo que nos decía que, oh no, la energía nuclear ahora es limpia. Claro, yo creo que se la veían venir, ¿no? Valentín, vamos a darle turno a Cori Llanes, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Cori, Ucrania nos queda 6.000 kilómetros. Pero eso no es obvio para que no nos afecte, ¿no? No, desde luego. ¿Qué le contamos a la gente? Vamos a ver, está claro que la palabra en mayúsculas es un drama porque esto no, vamos, esto te levantas un día y de repente te encuentras con esta situación que ya decir en el contexto en el que nos movemos con una pandemia, bueno, con todo lo que hemos tenido que vivir, pues encima pues se agrava mucho más, ¿no? Y evidentemente las personas inocentes son las que están sufriendo todo este drama, nunca mejor dicho, ¿no? Es complicado, parece que, ¿no? Por lo que se habla, estaba diciendo antes la compañera que puede acabar, ¿no? Si se cierra, si hay unidad, si hay diálogo y consenso por tanto a nivel europeo como incluso vemos los últimos movimientos de Estados Unidos. Y de China, que estaba de perfil y parece que le está empezando a tirar a Putin de la oreja un poquito, un poquito. Claro, porque bien se ha dicho antes que actuar de manera unilateral en este sentido, yo creo que es cerrarla, ¿no? Cerrarle el cerco. Pero parece también que se va a complicar muchísimo en las próximas semanas y vamos a tener que estar muy pendientes de todo lo que suceda, ¿no? La cuestión también está en que, bueno, pues la repercusión económica que se está teniendo, ¿no? No solo en que la gente pues venga a ir a los supermercados a comprar, sino todo lo que hemos visto también pues con el aceite, ¿no? Ay, el aceite de girasoles, ¿verdad? Exacto. O sea, restricciones en los supermercados de este país para que la gente no se lleve más de una botella por día, ¿no? Es que ni en la pandemia llegamos a, bueno, ¿no? O sea, restricciones yo no llegué a verlas, ¿no? En ese sentido. Y cómo esa especulación. Sí, con el papel higiénico. Bueno, con el papel higiénico, exacto. En la pandemia fue terrorífica. Claro, debe ser que yo no compré papel higiénico, pero sí, entonces no me he dado cuenta de eso, es verdad. Pero, claro, en ese sentido. Bueno, hay que usar el bidet también, ¿eh? O sea, había alternativas. Me refiero que yo no salí a comprar así, de esa manera, que ahora a lo mejor es porque a lo mejor uso más el aceite, no sé. Voy a, digo, he escuchado así de personas que decir, oye, que iban a usar una freidora sin aceite y todo este tipo de cosas o alternativas. Digo, pues nada, pues habrá que hacer algo, cambiar hasta la forma de comer, ¿no? Aceite de oliva, que es lo que tenemos aquí, ¿eh? Claro, claro, parece que ese precio se equipara al del aceite de oliva, que era lo que quería comentar. Entonces, al final, se está perdiendo un poquito el norte, ¿no? Yo lo que sí que creo es que, independientemente del gobierno, tiene que tomar medidas rápidas y eficaces. Nosotros es verdad que hemos propuesto la bajada de impuestos, ¿no? Porque en ese sentido puede mejorar en lo que es las personas, ¿no? En el que tienen que, pues esa capacidad económica para que puedan bajar. Es verdad que antes estabas diciendo que va a suponer una mejora para los especuladores, pero algo tenemos que hacer, tienes que dar una medida y una respuesta ante toda esta situación. Porque hay muchas, hay muchas, esto sería un monográfico de Tertulia, está clarísimo. Porque si estamos hablando de drama, pues lo que es la repercusión que pueda tener eso, el acogimiento, todas estas personas que hay que recoger, que hay que ayudar y la solidaridad, que siempre se le ha caracterizado al pueblo canario, pues ahí hay medidas que trabajar. Pero luego después también está en la economía. Habrá que buscar esas medidas también, ¿no? No solo es limitar en los supermercados, sino buscar todas las medidas posibles y en esa rapidez. No podemos estar pensando en qué va a pasar la próxima semana, si se va a acabar o lo que sea. Porque es que al final tenemos que dar respuesta. Yo creo que ya venimos bastante tocados en esta tierra y como para tener que seguir esperando, ¿no? Pero sin embargo a nivel nacional ya está Pedro Sánchez señalando que el precio de la luz es culpa única y exclusivamente de Putin. Bueno, ayer fue un descaro que levantó a toda la arcada de la oposición, ¿no? Bueno, este gobierno nacional se ha hecho una especialista en lanzar balones fuera, ¿no? Pero claro, cuando tú lanzas balones fuera y no haces lo que tienes que hacer en casa, pues la cosa empeora, ¿no? Y es lo que les está pasando. Es más fácil culpabilizar a otros y ahí hay que reconocerle al Partido Socialista que es extraordinario. Tienen habilidades de comunicación, ¿no? Bueno, las habilidades que también ha pagado en comunicación para poder mantener ese argumento, ¿no? Y bueno, los medios de comunicación en algún momento tienen que hacerse mirar muy mucho porque es otra forma de hacer lo que se hace en Rusia de manera dictatorial. Y contarnos quiénes son los accionistas de los grandes grupos de medios de comunicación de este país y de Europa, ¿eh? Bueno, pero la independencia en prensa es muy importante. Y cuando esa independencia se pierde, pues hace que la gente vaya en búsqueda de noticias a otras redes que a lo mejor tampoco son tan fiables, ¿no? Es el momento de los medios chiquititos que no estamos comprometidos de esa manera, ¿no? Efectivamente. A nosotros, nuestros accionistas no son Pfizer, ni farmacéuticas, ni fondos de inversión, ni bancos, ni cosas de estas, ¿vale? Entonces, ahí nosotros tenemos carta libre, les podemos contar de todo, ya lo local es otra cosa, ¿verdad? Porque todos lados cuecen a más, pero igual este es el momento de que los medios pequeños hagamos ese ejercicio de responsabilidad pública, no solo con nuestros ciudadanos en lo cercano, sino de una manera global, ¿no? Porque la realidad, antes que esto, y acabo el argumento, ¿no? Los problemas del precio de la luz ya venían afectando mucho a nuestro trajido empresarial. Bueno, ya de hecho ya se están planteando expedientes de regulación de empleo en la Siderugia, porque es inasumible, pero previa a esta situación, claro, porque no se puede repercutir, ya a muchos negocios de hostelería les resulta inviable pagar un precio de la luz que el propio gobierno decía que a nivel global iba a costar lo mismo que en el 2018, ¿no? Entonces, mentira tras mentira, ocultación del problema tras ocultación del problema hace que nos vayamos a la ruina. Y la, bueno, ya miedo da cuando hasta la propia Yolanda Díaz señala que va a haber pérdidas de empleo y que, lógicamente, bueno, unas pérdidas de empleo que no es que yo tenga una mente preclara, pero que la situación de... ¿Contracción económica? No, no es una cuestión de contracción económica. Cuando tú haces que el mercado no se pueda ajustar a sus necesidades puntuales y creas una serie de contratos que no son útiles para ser capaces de ayudar a la empresa a movilizar su trabajo, a movilizar trabajadores, hace que la empresa se contraiga y no contrate. Bien, pues si eso le suma a las pérdidas económicas que están teniendo por todo este círculo de catastróficas desdichas que estamos viviendo, incluida la guerra, que se suma. Bueno, pues lo que vamos a ver es una contracción en la contratación laboral que va a generar más empobrecimiento para la economía española. Bueno, quiero contarles, porque lo contábamos esta mañana en el Despierta de Tenerife, guerra empresarial en Tenerife. Atención, FEMETE denuncia que las elecciones para la presidencia de la COE en Tenerife no están siendo claras. Ojo, ojo, porque es que esto lo dice ya la propia asociación sectorial, o sea, FEMETE, y no lo está contando solo FEMETE. Ojo, porque es que parece que en el mundo de la empresa tampoco hay democracia, o como son estas cosas. Bueno, les introduzco, nos vamos enseguida ya a Publi, vamos a ver un pequeño extracto del manifiesto. Esta semana hemos celebrado el 8M, vamos a ver un pequeño extracto del manifiesto, que en conjunto todas las formaciones políticas del Cabildo de Tenerife mostraban a la ciudadanía estos días. Como cada 8 de marzo, reivindicamos el Día Internacional de las Mujeres, que la igualdad entre hombres y mujeres debe vertebrar toda nuestra acción política. La igualdad es una cuestión de calidad de la democracia y también garantía de que el bienestar se produzca para todas las personas y no a costa de la mitad de la población. Las mujeres estamos liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para contribuir a un futuro más sostenible. Potenciar la igualdad entre mujeres y hombres en un contexto de crisis climática es uno de los mayores desafíos de nuestro siglo. Impulsemos una agenda europea que fortalezca las políticas de igualdad de género y, en especial, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y los recursos que combaten la violencia machista, frente al auge de los partidos de extrema derecha. Sigamos impulsando una política exterior y de cooperación feminista, incorporando la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas como elemento distintivo de nuestra política exterior. Estamos avanzando paso a paso hasta que todas las mujeres puedan vivir libres y sin miedo. El Cabildo de Tenerife debe significarse como una institución abolicionista de la prostitución. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y la prostitución son dos caras de la misma realidad que no se pueden separar. La trata existe porque hay demanda de mujeres y niñas para ser prostituidas. Las veíamos a ustedes dos como miembros del Pleno del Cabildo leyendo parte de ese manifiesto. Vamos a preguntarle a Valentín que, fíjense, hoy estamos paritarios, perdidos. Valentín 8M, ¿qué decimos? Bueno, rápido que nos vamos a Puli y volvemos. Mucho camino por recorrer, pero se están dando pasos importantes en el ámbito de la igualdad, del reconocimiento del papel de la mujer en nuestra sociedad. Porque además el papel de la mujer en nuestra sociedad, desde la historia, ha sido clave, incluso para Canarias, para conocer la Canarias que hoy tenemos y los derechos y las libertades de los que hoy podemos disfrutar. Gracias al papel de la mujer y mucho por hacer, pero es verdad que se están dando importantes pasos y hay que seguir en ese camino. Zahida, rápidamente, antes de irnos a Puli. Mucho se ha recorrido, pero efectivamente mucho queda por recorrer y sobre todo en ese recorrido que nos queda, ajustar cómo estamos intentando llegar a esas palabras como conciliación de vida laboral y familiar, ese acceso en igualdad a un mismo salario, ese acceso a los puestos de trabajo, esa equiparación al mundo, incluso deportivo, entre los hombres y mujeres, pues son muchas cosas. Y de la dependencia podríamos hablar también, que, en fin, son las mujeres normalmente las que se encargan. Por regla general, sí. De las personas que tienen algún grado de dependencia. Yo suelo decir que aunque quedan muchas cosas por conseguir, por alcanzar y mucho camino que recorrer, sin embargo, también tengo que añadir que se está produciendo un retroceso en nuestras generaciones más jóvenes ante este tipo de conceptos y de cuestiones. Entonces, yo creo que es un momento idóneo para que las organizaciones feministas, gobiernos, o sea, pues todos, no solo lleguemos a acuerdos a nivel de manifiesto y de cuestiones que hay que conseguir, es una cuestión tan importante como la que se comenta sobre el abolicionismo de la prostitución y muchísimas cuestiones que necesitan una especial atención. El Cabildo se declaraba en ese manifiesto entidad-institución a favor de la abolición de la prostitución. Exactamente. Sino también tener que analizar hacia dónde vamos con el mensaje, ¿vale? Porque estamos ya llevamos muchísimos años haciendo políticas de igualdad, entonces a lo mejor es el momento de reflexionar el trabajo que se está haciendo en la actualidad, ¿no? Todos esos conceptos, ¿no? Porque al final estamos viendo más datos de violencia machista, estamos viendo cómo el tema de los jóvenes, pues muchas veces el concepto, yo creo que hay que intentar definir, ¿no? Porque siempre, bueno, hay que enseñar exactamente qué es lo que se quiere con el feminismo, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades, pero sí que hay que enfocarlo a la actualidad, nuevos mensajes o nuevos conceptos, ¿no? Y evolución del concepto, ¿no? Como la equidad, etcétera, ¿no? Que yo creo que a veces, bueno, esto es una cuestión mía personal y filosófica, entiendo que es lo correcto, lo de la equidad, porque no todos somos iguales, es que eso es una mentira, somos todos diferentes, esa es nuestra grandeza, ¿no? Que somos todos distintos, ¿no? De lo que se trata es de que todos, seamos como seamos, lleguemos, digamos, al mismo objetivo, ¿no? Y si uno es alto y otro bajito, pues al bajito habrá que ponerle el escalón para que suba, ¿no? Exactamente, esa es la clave y no solo, pues, encontrarnos con la brecha salarial y muchas cuestiones como la que han contado, pero tenemos que seguir avanzando y eso lleva por una reflexión profunda del concepto. Bueno, reflexión profunda, la que me hacen a mí mis técnicos, que me hacen señales y yo me las paso por, que nos vamos a publicar, enseguida volvemos con más ya. Aquí abrimos el tercer y último bloque de esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión, que no hemos dicho si nos están viendo en estreno, hoy es jueves 10 de marzo de 2022, y si no, no sabemos ni qué hora es, ni qué día, pero vean ustedes nuestros anuncios, que son estupendos y nos dicen cosas necesarias para saber en el norte y en el sur de la isla de Tenerife. Me lío como una persiana, que volvemos enseguida.